Hola amigos, hoy paso por aquí para comentarles sobre Línea 1 de Metro de aquí de Madrid, España. Como saben, para los que viven aquí, la Línea 1 estaba cerrado y muchos todavía están con la idea que sigue cerrado Línea 1. Así que el día de hoy paso por aquí para comentarles que Línea 1 ya prácticamente está abierto ya desde septiembre. Pero en septiembre aún abrieron hasta Nueva Numancia y luego pues fueron ampliando, actualmente ya estamos en octubre, que han ampliado ya hasta más allá. Así que vamos a bajar, por ejemplo, por aquí estamos en Estación de Buenos Aires, así que les voy a enseñar. Nos han dicho que prácticamente ya está abierto toda la línea, único que hay una parada o una estación todavía no abre. Así que vamos a ver por aquí, lo que no se abre todavía es una parada, pero el resto de las paradas se supone que están todas abiertas. Así que el día de hoy vamos a comprobar cómo les estoy diciendo por aquí. Aquí, como han visto, estamos en Nueva Numancia y como vemos nos confirma que sí, realmente esta estación o esta parada está abierta porque la gente está andando. Porque más antes estaba cerrado, por ejemplo, arriba mismo no podías entrar porque estaba prácticamente cerrado. Pero ahora, mira, está abierta. Las paradas que estaban cerradas porque, como les decía anteriormente, ya habían abierto a Nueva Numancia. Las paradas que estaban cerradas prácticamente eran el Portazgo, Alto de Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gaby de las Suertes, hasta Valdecarros. Así estaban cerrados, así que hoy, como vamos a comprobar, vamos a ir hasta Valdecarros a ver si está abierta todas las paradas. Como vuelvo a repetir, amigos, nos han comentado que todavía Atocha sí no abre. Estación Atocha de línea 1, estamos hablando de línea 1. Otras líneas, obviamente, que está abierto, pero menos la línea 1. Justamente yo ayer viajé con línea 1 y, pues, bien claro, nos dijo en el metro que no está abierto. No iban a parar, que iban a pasar directamente. Así que fue así y no paró en Atocha. Es por motivo que, como vuelvo a repetir, aún sigue, pues, el obra. Aquí está, amigos, ya llegó el metro, así que vamos a subir para comprobarlo hasta dónde nos llega. El final de esta parada es Valdecarros, como vieras. Por aquí ya estamos en otra parada que es Alto de Arenal y luego vamos a pasar a otra parada. Llegamos también a Parada Miguel Hernández y está funcionando perfectamente esta parada. El siguiente, llegamos también a Parada Villa de Vallecas, que igualmente está funcionando todo perfecto. Bueno, amigos, definitivamente ya todas las estaciones ya están abiertas. En este momento estamos en las suertes. Entonces, me he bajado aquí prácticamente para llegar a la última parada, solamente falta uno. Pero, pues, ya se ha ido el metro, pero me ha confirmado que 100% está abierta ya todas las estaciones por este lado. Así que, la única estación que faltaría abrir, por abrir, sería estación de Atocha, de línea 1. Así que, amigas y amigos, ya lo saben, si ustedes aún no sabían que ya estaba abierta la línea 1, ahora por adelante ya pueden empezar a movilizarse. Porque mucha gente, yo sé que están muy acostumbrados de viajar con metro, porque con autobús es más distinto, más incómodo. Entonces, pues, ahora ya está abierta. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y más que nada les haya servido este video. Si es así, no olviden de suscribirse a mi canal y también seguirme en mis redes sociales si aún no me siguen, ya que por aquí compartimos todo, todo de aquí, de España. Bueno, entonces, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.